Yo también tuve veinte años y un corazón vagabundo Yo también tuve alegrías y profundos desengaños Yo también tuve veinte años y en mi vida florecieron Veinte años y a mí llegaron, se fueron y no volvieron Yo también tuve veinte años y un corazón vagabundo Yo también tuve alegrías y profundos desengaños Yo también tuve veinte años y en mi vida florecieron Veinte años que a mí llegaron, se fueron y no volvieron Por eso desde la cima he pisado los dos años Y no pasan en mi vida sin que me haga un pie en mi daño Porque tuve la fortuna de vivirla sin engaños Para contar sin nostalgia Y también tuve veinte años Por eso desde la cima de mis adorosos años Y no pasan en mi vida sin que me haga un pie en mi daño Porque tuve la fortuna de vivirla sin engaños Para contar sin nostalgia Porque tuve la fortuna de vivirla sin que me haga un pie en mi daño Y también tuve veinte años Muchas gracias Gracias Gracias.